Ok, guttupers, continuamos con más de Automegames y Kaiwomo y llegamos al último capítulo de esta recopilación de historias cortas pero antes de iniciar, quiero consultarles y pueden dejarme su opinión a través de la caja de comentarios si les gustaría que estuviéramos trayendo lo que viene siendo la continuación de esta obra a partir de lo que viene siendo el volumen 12 según la versión de la novela web sabemos que la historia difiere bastante entre lo que es la versión de la novela ligera y la versión de la novela web de hecho pudimos verlo con uno de los capítulos anteriores donde pudimos ver que nuestro querido héroe león si hizo el delicioso con Olivia y con Angélica en esa ocasión cosa que en la versión de la novela web no tiene lugar ellos simplemente se reconfortan el uno al otro para poder calmar un poco lo que viene siendo las ansiedades de nuestro héroe que recordemos cuenta actualmente con un estrés postraumático debido a toda la situación que ha estado viviendo últimamente entonces hay ciertas diferencias especialmente con el final entonces no sé si quieren que traigamos esa recopilación de capítulos de la novela web para saber exactamente los acontecimientos que vienen después del volumen número 12 o si les gustaría que siguiéramos esperando que fueran trayendo lo que es la novela ligera para aquellos que me van a decir que traiga las 12 a veces se me hace un poco complicado especialmente porque ya cuando traigo una la otra ya viene siendo muy similar ciertamente si hay ciertas diferencias pero suele ser muy similar por lo cual traer una y otra eso me resulta como un poco aburrido pero eso ya es cuestión de criterio personal no significa que no pueda traerla entonces estaría pendiente en la caja de comentarios para saber sus opiniones al respecto ahora ya sin nada más que decir vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy espero lo disfruten volumen 3 historia corta 5 estudio Marie de Luxon y Clear había una prisión debajo del palacio real dentro de esa prisión dos objetos esféricos del tamaño de una pelota de béisbol giraban alrededor de Marie Marie estaba llorando con la cara enterrada en las rodillas detén esto ya los dos objetos esféricos eran Luxon y Clear los dos estaban aquí para interrogar a Marie entonces tu objetivo después de reencarnar era construir un harem inverso incluso el maestro no se atrevió a aspirar a un harem Marie es bastante atrevida Clear replicó al sarcasmo de Luxon oh, personalmente creo que es bastante maravilloso ella entrenó tanto su magia curativa solo por el hecho de construir un harem inverso creo que su esfuerzo y dedicación deben ser elogiados Luxon también actuó como si estuviera convencido ya veo eso es ciertamente correcto a pesar de que estuvo casada y tuvo una hija en su vida anterior creo que es asombroso que Marie haya podido apuntar audazmente a un harem inverso sí es asombroso a pesar de que tuvo una hija en su vida anterior y se supone que ya tiene cierta edad creo que es maravilloso que fuera lo suficientemente codiciosa como para querer un harem inverso María estaba llorando Uban hermano, sálvame Luxon y Clear realizaron un escaneo en el cuerpo de Marie Clear luego le dijo a Marie la desafortunada verdad oh, esto es bastante terrible María miró hacia arriba se sentía como si fuera una paciente esperando el diagnóstico de un médico ¿qué sucede? tengo una condición de salud grave o algo así Clear simplemente se rió ¿qué? no, no estás enfermo estás muy saludable pero descubrí la razón del retraso en el crecimiento de tu cuerpo además de la desnutrición durante tu infancia también abusaste de la magia quizás al darse cuenta de la causa Marie comenzó a sudar frío y eso es una broma ¿verdad? es verdad este problema surgió porque te obligaste a practicar magia repetidamente a pesar de estar desnutrida aunque Marie era de una familia de viscondes eran pobres y no tenían mucha comida en tales circunstancias al practicar repetidamente la magia curativa ella ¡qué pena! dejando a un lado la desnutrición si hubieras dejado tus frecuentes prácticas de magia habrías podido crecer un poco más la incapacidad del cuerpo de Marie para madurar aparentemente estaba relacionada con su uso excesivo de la magia sí si empiezo a comer mucho a partir de ahora creo que probablemente ya sea demasiado tarde cuando Clear respondió Marie comenzó a llorar de nuevo no pero por el contrario Luxon quedó aún más impresionado ¿estabas dispuesto a ir tan lejos solo por construir un harem inverso? estoy sinceramente impresionado por tu dedicación yo también frente a las dos inteligencias artificiales Marie comenzó a tener una rabieta cállense idiotas ¿no está bien que una chica empobrecida sueñe? Clear refutó a Marie con un razonamiento lógico pero si hubieras trabajado duro y hubieras elegido solo a un compañero entonces creo que las cosas habrían ido mucho mejor Luxon también estuvo de acuerdo eso es probablemente cierto si eso es todo lo que hubieras intentado hacer el maestro también habría sido tolerante de hecho si hubieras cooperado con nosotros el maestro probablemente te habría apoyado Marie tembló después de escuchar que las cosas habrían funcionado mejor si hubiera elegido solo a una persona ¿H habrían funcionado las cosas de manera diferente si solo hubiera elegido a un solo compañero? mientras Olivia se hubiera emparejado con cualquiera de los cinco entonces no habría habido problema si ustedes dos hubiesen trabajado juntos el maestro seguramente les habría dado su bendición Clear también expresó su acuerdo puedo imaginármelo estamos hablando del maestro incluso si habla mal de Marie tiene tendencia a malcriarla Marie lo pensó un poco ella podía imaginar fácilmente a León apoyándola y encubriendo sus errores hermano ¿por qué incluso intentó apuntar al harem inverso? si simplemente se hubiera conformado con uno podría haberse casado fácilmente con un hombre rico y guapo y haber obtenido la felicidad Marie estaba abrumada en arrepentimiento debido a que trató de construir un harem inverso ahora estaba atrapada teniendo que mantener a cinco hombres que habían abandonado su riqueza y estatus no quería mantener a los demás solo quería tener a algunos hombres ricos Luxon y Clear consolaron amablemente a Marie tienes mi más sentido pésame ¿por qué apuntaste a los cinco al mismo tiempo? en respuesta a la pregunta de Clear Marie respondió mientras se limpiaba las lágrimas pensé que si tenía a los cinco podría divertirme con un hombre guapo diferente todos los días además podría vivir cinco veces más lujosamente en respuesta a la respuesta honesta de Marie Luxon respondió en un tono frío tienes mis condolencias no pude sondear tus verdaderas intenciones estaba actuando bajo la premisa de que de los cinco al menos uno de ellos seguramente podrían emparejarse con la protagonista Clear también se compadeció de ella no es obvio que esto terminaría mal de hecho me sorprende que hayas logrado capturar a los cinco solo en ese punto Marie tenía mucha confianza en sí misma conocía sus personalidades y gustos de antemano así que eso lo hizo fácil a pesar de cómo me veo solía ser la chica número uno en un club de anfitrionas es pan comido para mí seducir a esos cinco crédulos al ver el orgullo y la confianza de Marie Luxon y Clear se miraron como resultado terminaste convirtiéndote en la cuidadora de los cinco verdad me pregunto quién es el que fue engañado aquí desde la perspectiva de un tercero parecía que Marie era la crédula y tenía que cuidar de cinco parásitos Marie comenzó a sollozar de nuevo ¿por qué me sigue persiguiendo la desgracia? en respuesta a la pregunta de Marie Luxon y Clear dieron una sencilla respuesta cosechas lo que siembras no es porque te confiaste demasiado y bajaste la guardia los odio, chicos Marie se quejó de las respuestas lógicas que le dieron Luxon y Clear ok, bastante divertido esta parte de la trama y ver exactamente los motivos que impulsaron a Marie a tratar de construir el área inverso es bastante divertido espero mis youtubers hayan disfrutado de estas pequeñas maratones de esta serie de Tome Game de ser así recuerden apoyarnos con like y comentario les tengo y les dejo una pregunta en la descripción quisiera que me dijeran si les gustaría que estuviéramos trayendo la continuación de la serie según la versión de la novela web ya que evidentemente lo que viene siendo la novela ligera toma su tiempo, estaré pendiente para saber sus opiniones al respecto y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente resumen hasta luego